muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a ringwell a nuestro primer contacto y bueno vamos a continuar aquí estaba viendo joder la colonia ha ido creciendo y ha ocupado un buen pedacillo del mapa pero bueno vamos a continuar con ella vale tenemos la base llena de sangre vale kazuko yo creo que a ver misiones teníamos misiones activas coger estos dos este me mola bastante porque hay sólo dos pollos cazahombres y este bueno no sé yo creo que no debe ser muy difícil si reclutamos a kazuko que kazuko tiene 4 de disparos 6 de cuerpo a cuerpo nos la podríamos llevar con dominic y yo creo que entre los dos se podrían apoyar no lo sé priorizar llevada con el bueno no sé ahora le lleva kazuko como vas de resistencia 0 9 o sea que la podríamos reclutar más pronto que tarde entiendo y vale bueno vamos a ver si si esta gente poquito a poco se va apañando vamos a hacer entonces otro cuarto pues otros dos yo creo que puede ser así vale cuartos un poco mayores por así decirlo y vamos a poner pues otra camita que vamos a construir pues puede ser por ejemplo aquí en este lado de momento así no vamos a hacer más vale ya haremos más tarde esta habitación y por supuesto varios el piso de madera suelo varios aquí piso de madera perfecto podemos copiar esta mesilla también la ponemos allí así y bueno de momento para el que llegue pues le debería vale lele nos está limpiando pues un poco el percal que hemos preparado aquí de sangre con los bichos pero bueno por cierto tenemos siempre maetel en algún momento no me he dado cuenta ha construido ya todas estas lámparas con lo cual pues bueno debería ser debería ser suficiente vale vamos a poner me gustaría poner 1234 no vale pues creo que la pondríamos aquí entonces este este a ver así vale perfecto vamos a poner todo esto quiero poner aquí muchas muchas baterías vale nos falta cero eso sí creo que habíamos mandado a mirar por aquí antes a dominic pero por lo visto pues el hombre ha acabado porque como es un marido así que pues nada vamos a ponerte a mirar un poquito más dominic cuando puedas señor mío 77% de probabilidad de reclutamiento vale esto va subiendo vale porque ya le queda poca resistencia con lo cual entiendo que más pronto que tarde la deberemos reclutar vale bueno vamos bien bueno vamos bien ultimitropónico cenizas tóxicas un incendio distante y químico ha liberado una columna de agentes tóxicos que cubrirán toda esta región cualquier persona o criatura que no esté bajo un techo empezará a ser intoxicado por las partículas que se precipitan en la atmósfera durante la atmósfera puede durar un par de días vale 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 entonces vamos a hacer lo siguiente a ver áreas área número uno vamos a poner todo esto así así y así entiendo que así también y vamos a poner entonces a toda esta gente de restricción área uno por favor Dominic vuelve ah estás por aquí vale perfecto comida tenemos para pasar dos días en principio sí con lo cual me a las cenizas tóxicas madre mía estos eventos la verdad que para mí son nuevos fíjate que he jugado no mucho pero bueno ya he jugado bastantes horas a ringwell yo creo que estará cerca de 100 horas y nunca por ejemplo me había ocurrido este evento es interesante la verdad llamarada solar anda pues esto ya nos jode un poquito la la historia nos hemos quedado ahora sin sin aparatos eléctricos bueno por lo menos mira me han cedido ya esta lámpara para que estos cultivos pues oyen cuanto puedan que comience a funcionar podemos aprovechar pues para esto por ejemplo hacer estos estos bloques que faltan por cierto en cuanto al área techada que ha ocurrido cazador sin armas el niño vengativo de saltos se arrastra de paso por la zona se llama paloma sí pero bueno este paloma te vas a matar o no entrenamiento fallido bueno mate el que se ponga hace unos bloques que estamos investigando por cierto herrería vale o sea no maquinado perdón vale expandir zona no en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear otra zona de almacén aquí mismo también vale perfecto y vamos a copiar ajustes y aquí los pegamos con lo cual aquí tenemos un almacén importante de hecho podemos expandir esto tranquilamente así juntar todo esto la verdad y vale bueno pues por lo menos vuelve la luz vamos a ver cuando las cenizas tóxicas se miran Lele ¿dónde está esta mujer? está intentando reclutar a Kazuko vamos a ver si lo consigue nuevo recluta tenemos a Kazuko sí señor reclutada por fin cerrado vale a ver Kazuko tú tienes que hacer lo siguiente y te vas a poner te vas a poner disparo tienes cuatro no es que disparen muy bien pero bueno eh ponte de momento este que sí y después vete a cogerte lo que quieras cogete el gorro por ejemplo el anora que estaría bien que no cogieses Kazuko has salido por la claro claro es que la he liado con Kazuko eh espérate a ver si no se me ha intoxicado vieja cicatriz no pero mal bueno a ver trabajos para Kazuko primero horarios horarios pues tú me vas a trabajar pues esto vas a tener el mismo horario que Maetel vale así listo vale que iba a hacer yo Kazuko vale trabajo Kazuko tiene que cocinar vale tiene cocina nueve esta tiene seis vamos a liberar a Maetel de cocinar vamos a ponerle un cuatro pero esta tiene que ser uno cazar pues hombre podemos darle un dos guardia que tiene de personaje de socialización un cinco vamos a dejar de momento a Lele aunque sigue cierto que podemos darle un dos vale bombero uno paciente uno medicina uno vale lo básico liberar prisioneros a la ciudad interruptar es por ejemplo un dos cargar y limpiar pues puede ser un dos también en estas así que listo listo el Lele no va a cazar Lele no va a cazar por el amor por el amor de dios estamos locos como va a cazar esta mujer bueno empieza a hacer río por aquí ah no es aquí joder vale se nos acaban las comidas bueno entiendo que debería ser suficiente para pasar otro día pero vamos a ver con estas cienizas tóxicas estos bichos no se intoxican si acumulación tóxica moderada vale los animales vamos a ver vamos a ver animales haría uno también vosotros este no se me ha intoxicado yogui no y marsupilami si marsupilami se ha intoxicado un poco si muere marsupilami no me importa porque la verdad que no se no está haciendo nada yogui yogui tampoco estamos consiguiendo hacer nada con esta gente con lo cual estoy por sacrificarlos sinceramente porque esto no tiene un dueño no tiene un dueño pero claro es que tiene una felicidad del 80% si lo sacrificamos pues estoy por liberarlos eh lo tenga que haber hecho antes sinceramente joder lo que pasa es que vamos a perder estas estas medicinas por dejarlas aquí cago en la leche parece que se está yendo la lluvia o es una sensación fiesta vamos a tener una fiesta a ver eh quien ha convocado la fiesta Lele Lele es la la alegría de la huerta vale pues vamos a ponerle mobiliario varios es en varios lugar de fiestas pues mira el lugar de fiestas puede ser aquí mismo Azuko vale la fiesta ha sido cancelada por lo visto no se por que por que has cancelado la fiesta no se por que Dominique y Lele hablaron sobre juegos de mesa y Lele discutieron sobre ayudando a los pobres bueno vale vale eh eh así que prefiero que que palmen esta gente eh le voy a vamos a ver vamos a coger arquitecto eh no áreas expandir zona gestionar zonas nueva zona renombrar animales ok cerrar ponemos a estos aquí y eh eh nuestros animales lo vamos a sacrificar ala venga ahí tenéis que ir si queréis coméis búfalo os pegáis con ellos y cualquier cosa eh palme este se está muriendo creo sí acumulación tóxica extrema estos deberían empezar a pillar este no pilla los tienes que haber dejado antes todos van a palmar por lo visto vale pues ojo porque esto está bien para cogerlos eh a ver si se pasa la las cenizas tóxicas porque cazar tres múfalos de gratis va a ser la hostia eh la lluvia se ha pasado las cenizas tóxicas de momento parece que siguen eh como vamos de comida tres no me termina de molar tampoco pero bueno se ha quedado todo verde y yo creo que esto es inicial este inicial este extrema este grave yo creo que poco a poco se van a morir eh animal gripe yogui tiene gripe que pena eh yogui salud no lo tratamos y a este tampoco así que si palman pues lo siento mucho pero es lo que hay esto se puede coger 79% pues las podíamos cosechar vamos a tener que cosecharlas porque no me apetece salir aquí por cierto esto estará tóxico todo ahora o de vida vale arquitecto áreas no órdenes vamos a cosechar esto de aquí aunque no nos de toda la producción que queremos por lo menos para hacer comida hasta que se pasen las cenizas estas y lele te puedes ir a dormir aquí mira esta se ha quedado la cama buena de momento pero se la quitaremos ahora es otoño vale las cenizas tóxicas por lo visto han muerto morirán en algún momento supongo que si salud eh acumulación tóxica extrema no los vamos a coger porque todavía vamos a hacer carne con ellos y la vamos a liar eh dominic 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 quítate esto de sembrar y quítate esto de podar dominic pues no me hace ni puto caso bueno pues por lo menos lo de sembrar vale pues a ver ponte un dos y aquí ponte un dos también no espérate maetel joder es que se lo he quitado a maetel claro es que soy hilimonger bueno cazuko por lo menos cocina y las cenizas tóxicas pues no se cuanto mas y esto lo vamos a perder ya ves tu vale vamos a ver dominic personaje disparo 0 podríamos usar usar el neuro neuroentrenador neuroentrenador de habilidades para aprender socialización joder pues quien tiene poca socialización maetel maetel no puede socializar o es que tiene poca personaje resuelto y amable pues que raro pues oye maetel úsalo y aprende socialización pensaba que lo podíamos escoger vale de nivel 0 a nivel 5 joder pues si lo iba a saber yo pensaba que iba a aprender un montón se lo hubiese dado a otro pero bueno vale pues no se casi hubiese preferido venderlo sinceramente oye que vida con el tema de las cenizas tóxicas duro cenizas tóxicas día 13 que día estamos? 1 de septiembre eh duró 2,7 días instante está cayendo causa desconocida es que no desaparece de aquí me da miedo salir es decir no tenemos más lluvia pero vamos a ver vamos a empezar a salir pero pero vamos a controlar a esta gente a ver que vida vale dominico vamos a ver si tú no te intoxicas por el camino que es el que más lejos vas a estar en principio parece que no parece que yo creo que se ha calmado el el patio perfecto bueno bien vale y yo creo que podríamos empezar a pensar en cerrar la base cerrarla por ejemplo por aquí y ya pues no se de alguna forma empezar a a plantear unas defensas mejores ehmm no se vamos a ver el problema es que no tengo mucho acero pero bueno pero por aquí han muerto yo creo pues que prácticamente toda la huanga está muerta sí esto es como están de salud intoxicación grave y está tóxica y además tiene la la gripe así que vale pues perfecto cada uno con sus problemas vale otra cosa aquí vamos a empezar a hacer mmm unos pantalones y camisa vale vamos a empezar a hacer tres para que se cambien se cambien la ropa pues poquito a poco porque tenemos varios con ropa sandrajosas vale que más necesitamos empezar a talar árboles esa es ese es otro problema que tenemos nos hemos quedado sin madera esto que es un múfalo también sí vale 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 los abedules estos vamos a ver si hay alguno grande por aquí posiblemente lo haya 84% listo para cosechar eh listo para cosechar este también los abedules me da la sensación de que crecen más rápido no sé en fin no no tengo idea la verdad comidas como estamos de comidas lele donde esto como está listo para cosechar vamos a ver maetel está cosechando por aquí estas pero maetel creo que deberías priorizar cosechar esto de aquí que estamos con hambre hombre ahí bueno y gazuco debería priorizar ahora coger esto y ponerse a esto donde va estar loca si no no quería que lo rescataseis bueno en algún momento creo que palmaran o sea que no no hay ningún problema vale masupilami ya puede caminar en serio que va a sobrevivir este bicho no no está muy jodido ahí investigaciones completadas maquinado genial muy bien lele te vamos a poner ahora luces multicolor materiales estériles artefatos explosivos molino de agua paneles solares y raciones de supervivencia pasada no estaría mal luces multicolor o microelectronica vamos a ponerte prótesis también estaría bien cinturón de humo vamos a investigar los cinturones de humo que esto creo que es para evitar cuando te pegan para esquivar vaya o algo así a ver maetel está bien que cojas todo pero está guay también si lo coges y lo transportas para casa no sé vale tenemos bastante medicina de esta eh de las hierbas medicinales como va dominic el hombre se está pegando una paliza vale este lo podemos cancelar y este que lo mine por favor y por aquí el acero se acabó con lo cual tendríamos que venir a esta parte de aquí a coger acero y que más que más deberíamos hacer creo que deberíamos empezar a coger toda esta parte vamos a minar también a ver cápsula de carga que nos traes ir al sitio nos traes escamas para que son las escamas cantidad escamosa de psiquita que puede ser fumada para inducir un estado eufórico corto subidón tolerancia al yayo vale pues está bien que las cojamos pero las prohibiremos porque no quiero que nadie fume vale maetel vuelve a plantar este dominic se va a minar y después ya se vendrá con lo que falta cojete todo por favor y te vienes aquí vale va a ir a coger el resto perfecto maetel pues por aquí plantando no va a ir a coger el resto bueno oye esta va a ser la cama asignar dueño de katuko vale esta va a ser solo para las parejas y de momento no tenemos venga perfecto como vamos de energía sobrante estamos palmando energía vale 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 masupilame sufre temencia bueno déjalo que mueran los dos no los echaremos de menos la verdad eh vale otra cosa quiero que arquitecto empiece a minarme pues todo esto perfecto joder nuevo cementerio de mufalos también que tenemos por aquí vale este acero no se deteriora con lo cual pues se puede quedar ahí no se van a morir estos bichos en serio bueno oye lele sigue investigando la verdad que este capítulo está un poco más tranquilete de momento no hemos tenido ninguna raíz pero donde está el tema de las estadísticas o que no revisar el escenario no eh aquí si mira estas son las raíz bueno no hemos tenido mucha la verdad eh vale 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 otra cosa que podemos minar por ejemplo es esta parte de aquí bueno Dominic ya va por aquí deberíamos poner más trampas de de acero deberíamos poner mira sacrificar Dominic suéltalo y ataca a este bicho que está jodido perfecto muerde más su pila a mi y después haremos lo mismo con Jogui total no nos podemos hacer nada eh vale déjalo que se pudra ahí bueno Dominic lo tenemos por ahí eh exteriores hace un gradito eh exteriores hace un gradito y interiores cero grados con lo cual vamos a empezar a reconectar los calefactores y vamos a empezar a pensar en cerrar la base no se como estamos de estos de que son de mármol vale eh y esto es muro de acero vale vamos a ver quiero que eh alguien empiece a priorizar esto porque me gustaría empezar a construir un muro de caliza estructuras muro eh ahora no tenemos caliza con lo cual hay que esperar a que alguien lo haga donde viene este hombre a recoger acero vale perfecto proyecto completado confeccionar pantalones vale quien tiene ropa andrajosa Kazuko bueno no se igual se puede coger los pantalones que hemos confeccionado como vamos de comida no? es que vayamos muy holgados pero bueno esto me gustaría abrirlo lo que pasa que es un peligro de la hostia abrir esto riesgo de colapso menor para Kazuko que te pasa a ti Kazuko? a ver cuéntame dolor moderado acumulación tóxica ligera coño pero porque igual ha comido algo eh descansar hasta estar curado no me deja no se porque eh Maetel puedes venir y tratar a hasta espérate que están todos intoxicados esta no Lele no pero el resto en principio están todos intoxicados esto de las cenizas tóxicas entonces por lo visto eh sigue decía que iba a durar dos días pero sigue vale eh vamos a ver gente de momento nos quedamos todos en el área pero hostia esto no me lo esperaba llevar alianza eteniak sitio hostil vale vamos a ver que vienen con un arco y otro arco y vienen por el norte vamos a ver vamos a ver dominic reclutado aquí y Lele no Maetel reclutada aquí y Kazuko reclutada aquí Maetel Dominic vente tú aquí a ver dominic vente aquí y tú Maetel aquí vale así vale vale y por favor a este el cuerpo madre mía lo que nos están costando eh vale el otro se va perfecto eh nos quedamos el arco bueno pues nos lo quedamos tiene un poco de permican vale oye esto de la lluvia ácida me ha tocado a los cojones pero no no veas de qué manera una nave espacial ha caído a pedazos vale tengo bastantes naves espaciales caídas a pedazos por el mapa pero claro vale Yogi en principio morirá debería morir vaya esta gente Dominic por ejemplo como está inicial inicial nada y ligera bueno no sé si se les pasará o qué vida la verdad pero me toca un poco los pies esta situación proyecto completado confeccionar camisa vale ropa andrajos a ver tú Kazuko que tienes de malo de feo el gorro vale vamos a hacer un gorro vaquero más por favor vale muerde basupilami que me da exactamente igual y este pues en principio tendrá que estar un ratillo aquí pero bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente poner electricidad varios seguridad temperatura sí eso sí los conductos estos de ventilación entre cuarto y cuarto para que se reparta del calor porque si no esta gente va a pasar frío durmiendo muerte de los oyuvi vale perfecto no tengo ningún tipo de problema bueno genial Mattel me gustaría que le dices prioridad iba a decir a esto pero ya te ha pasado que como siempre pues es el amo investigaciones completadas los cinturones de humo vamos a ir a por la armería vale y esto me gustaría encenderlo perfecto a 21 grados es más que suficiente y que caliente esta 5 habitaciones quiero construir una copia de esto aquí y una copia de este aquí al lado después y tenemos poquita madera con lo cual necesitaremos salir a por más pero bueno como vamos de salud inicial inicial nada y ligera planta de arroz ha muerto debido al frío con lo cual ahora tenemos un grave problema y es el tema del cultivo hidropótico vamos a ver mismo dibujo por aquí vale 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 perfecto por lo visto tenemos tenemos material suficiente para hacer todo esto así que genial o no, no lo sé, igual no eh igual dos de ellos tres sí dos de ellos por lo visto vamos a construir bueno, vale necesitamos cuánto nos queda por ahí joder necesitamos poner de momento esto pero claro, no tenemos acero suficiente vamos a... cabras se han unido tío que pesados no quiero... bueno mira, no las vamos a matar ya está desmontame esto por favor este este y este y estos me los puedo mover de sitio en principio no con lo cual se tiene que quedar así constrúyeme este cable animales eh... tenemos que vengan al área 1 por favor eso es venid, venid amigas venid que vais a ser todas sacrificadas a los dioses del caos eh... a ver sacrificar sacrificar y sacrificar han venido un buen momento madre mía que gritos que gritos pegan tío madre mía bueno, ya lo siento pero es que necesitamos comer habéis venido un buen momento la verdad como se suele decir dios provera y en este... en ese sentido pues ha provisto eh... este se come la carne cruda dominic de tanta hambre que tiene el pobre bueno venga, tenemos comida lista mmm... alguien... se iba a decir kazuko destrozame estos animales por favor y hazme más comida que lo estamos pasando... las estamos pasando canutas lo de la lluvia, las zonizas tóxicas esto parece que se va a quedar para siempre no sé si es abogado o qué pero vivir con esto va a ser complicado eh... vamos a hacer lo siguiente, mira vamos a cancelar y a cancelar y esta la vamos a reinstalar aquí y este lo vamos a reinstalar aquí va a ser más fácil perfecto dominic como siempre, atento listo listo vale dominic está meditando kazuko va a despizar más animales para desayunar no, mira, se ve la ceniza se ve la ceniza caer o sea que haya lluvia fuerte y... pensé que había sido la lluvia fuerte pero bueno... hostia tío, y cuando se va esta ceniza y hablando de la ceniza como estamos de salud vale, fase inicial kazuko inicial dominic eh... ha sanado y los otros pues no lo sé supongo que con el tiempo sanarán, espero como está esto de... para recoger 61% vamos a pasar hambre, eh... mis queridos amigos vamos a pasar un poquito de hambre, pero bueno eh... maetel esto es porque están descansando porque es hora de descansar me imagino bueno, eh... maetel son dos horas de la tarde ya tres, creo que deberías empezar a burrar espérate que esto igual lo tenemos parado no, no lo tengo parado y esto es de caliza pues mira, vamos a hacer de mármol mientras tanto si es lo único que tenemos, a de mármol armería, vale eh... vamos a meter... esto, accionamiento por retroceso porque quiero hacer torretas armadas después perfecto vale, pero es... es una jodienda esto es que no tenemos... madre mía, macho ¿cuándo se va a pasar esto de la ceniza? había dicho que era para dos días misión activa botín de suministros pues me gustaría, pero... es que no podemos salir de aquí con este percal las raciones de supervivencia a ver, tenemos 30 en el peor de los casos podemos comer, pero... eh... por cierto, kazuko ¿por qué no despiezas a esta cabra? no, eh... mira, lo del pienso, por cierto lo del pienso, eh... suspendido cabra muerto, Thor, no se puede recoger muy pesado Dominic muy pesado ¿cuánto pesa este bicho? pero si hemos cogido muchas otras cosas peor acumulación tóxica, o sea, está... le hice un corte a la cabra no sé, no sé cuál es el motivo porque este no... no se ha podido coger cápsula de escape un errante llamado Bers se está estrellando en la cercana es como una cápsula de escape si él sobrevió al impacto resultará gravemente herido eh... Bers, espérate, espérate salud, ¿cómo estás? y ¿dónde estás? Dominic, vea, tú que estás bien rescata a ver ¿cómo está el personaje? pues no tenemos comida, eh... no tenemos comida, así te lo digo a ver, ¿cómo estás de... 50 años? bueno, puedes entrar en el club animales 8, medicina 5, eh... mmm... bueno... es que esto ni crece o sea, esto ni crece con la niebla aquella ¿cómo vamos de...? vale necesitamos construir otro de estos y por un poquito creo que no nos va a llegar eh... Dominic, me gustaría que recogieras esto o esté transportado de acero Dominic, vamos a hacer lo siguiente te vamos a quitar las restricciones por un momento ah, aquí horarios, Dominic sin restricciones quiero que me priorices esto ya ya sé que estamos jugando un poquito con tu salud pero... pero necesitamos el acero y ahora quiero que priorices esto, por favor tú eres un machote, tú aguantas y... ya estamos intoxicados vale Dominic, ahora por favor lo que quiero es que eh... te metas en el área 1 y no salvas más, por favor que la liamos eh... vamos a construir otro de estos perfecto ya está otra cosa que podemos hacer es lo siguiente vamos a desconstruir esto hay... cenizas tóxicas creo que se están yendo por fin sí, han desaparecido madre mía menos mal eh... venga, sin restricciones todo el mundo a burrar hay que hacer lo que tenemos que hacer joder macho vale... carne de cabros no se pudrirá vale... vamos a cosechar esto vale... arquitecto órdenes cosechar porque estamos sin... o sea... no tenemos nada para comer perfecto... ¿quién va a cosechar? yo creo que tenemos otras cosas más importantes que hacer gente pero bueno... ahora va a cosechar nos va a plantar por aquí Maetel... eh... estamos... con hambre ok... vamos a permitir comer estas raciones de momento porque... Kazuko como vas... personaje... necesidad... eh... rasgo... cadáveres... bueno... ha pasado frío durmiendo... de comida... de momento parece que va bien... mmm... trabajo... vamos a ver... podar y sembrar... uno... no... no... dos... dos... y dos... minar uno... bueno... de momento sí... me puede valer... Maetel... eso es... venga... pero hombre... eh... Maetel... tienes que priorizar esto... eso es... mmm... poquito estamos aprovechando... poquito estamos aprovechando... pero bueno... muy poquito hemos sacado... muy poquito hemos sacado... de ahí... no sé si es por no haberlo dejado... hasta... la hora que tenía que ser... pero bueno... ir al sitio... vale... vienen visitantes... podemos incluso comerciar con ellos... no hemos cogido... lo que había caído por aquí... creo... ah sí... sí... lo hemos cogido está aquí... vale... perfecto... pues podemos comerciar... quién tenía más... personaje... socialización... creo que era Lele... Lele... ven a comerciar con... con esta gente... anda... vale... aceptamos... no tienen pasta... suficiente... pero bueno... oye... una parte les hemos conseguido vender... de hecho... no sé si les hemos vendido todo... por... la poca pasta que tenían... y... sobre la intoxicación... cómo... cómo vamos... se ha pasado... salud no tiene... intoxicación... vale... el resto... vale... genial... genial... y... otra cosa... madre mía... cómo me han dejado también de... de madera esto... eh... la mierda... las cenizas... cosechar... 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 madre mía macho... 76... 79%... este está listo para cosechar... perfecto... 79%... listo para cosechar... y... estos... pues... lo vamos a poner para cosechar también... bueno... viene otra... manada de múfalos... por aquí... Dominic ahora va a terminar de... de minar estas piedras... así que... eh... se podrá ir... tranquilamente a... a talar aquellos árboles... pero bueno gente... llevamos 45 minutos... vale... este capítulo... la verdad que... eh... se ha intoxicado con una comida sencilla... con la leche... Dominic... ahora no va a trabajar tan rápido... pero bueno... el tío es una máquina... de tal forma... eh... personaje... cuánto tiene minería ya... 13... es una máquina... que nada gente... lo he dicho... espero que os haya gustado este capítulo... vale... si es así... like para saberlo... si no... pues un dislike... cualquier comentario es bienvenido... y si no estáis suscritos al canal... os invito a hacerlo... como siempre... muchísimas gracias por estar aquí... y nos vemos en la próxima... Namaste...